Desde muy chiquita me fascinaba la posibilidad de utilizar un lenguaje matemático, de utilizar una ecuación matemática para describir cómo se comporta la naturaleza, de cómo rueda una bolita, de utilizar algo matemático y que sepa que produce hasta qué instancia va a avanzar. Me parecía fascinante. Y pues en realidad el tiempo es corto, no tiene uno tiempo para lograr investigar todo lo que uno quiere. Y lo que yo hago es teoría en un computador, en un papel y un lápiz, modelo el sistema y le digo a los experimentalistas, midan esto, a ver si observan esto o esto pasa porque esto pasa y así progresamos poco a poco. Lo que hacemos es que queremos que los átomos se muevan muy lentamente, queremos manipularlos, queremos mirarlos, queremos hacerlos que se comporten como nosotros queremos. Y entonces para eso los enfriamos con láseres. Y cuando están muy fríos, muy, 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 muy fríos a una millonésima de Kelvin, es decir, muy, muy fríos. Los gramos se están moviendo tan lento que podemos iluminarlos, controlarlos y hacer con ellos lo que queramos para explorar la mecánica. En el laboratorio lo que hacen es cogen un gas y lo iluminan con láser, lo enfrían. También utilizan campos magnéticos y con eso después lo controlamos con láseres, los iluminamos con láseres, luego los medimos. Y con ellos los utilizamos para hacer relojes, para hacer sensores, para hacer explorar física fundamental cuántica. Uno de los grandes progresos que ha tenido la física atómica es crear un nuevo estado de materia que se llamó un condensado de Einstein. Y se cree que los cosmólogos creen que ese mismo estado puede describir el comienzo del universo del Bin-Ban. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, lo hice, obviamente en átomos fríos, pero uno de los principales colaboradores míos era un cosmólogo. Entonces aprendí de los cosmólogos cómo modelar las técnicas que ellos tenían para modelar el universo y lo que yo hice fue aplicarlas para modelar el comportamiento de los atómicos. Tratar de construir materiales sintéticos. Sintéticos significa que no existe en la naturaleza, pero si queremos que algo se comporte de cierta forma, lo podemos construir, elaborar en el laboratorio y así mirar cómo se comporta primero en un sistema muy comprobable y luego trasladarlo a sistemas más macroscópicos como el estado sólido. Y podemos tratar de hacer materiales, por ejemplo, que sean superconductores a temperatura ambiente. Nosotros somos los que predecimos, les sugerimos teorías nuevas que expliquen la naturaleza, que se pueden explicar, que se pueden hacer en el experimento. Los experimentalistas hacen, pero hacer no significa entender. Y entonces los físicos teóricos son los que tratamos de entender cuál es la esencia de la física y con ese entendimiento aplicarla a otros problemas diferentes, pero que tengan ese comportamiento similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!